Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Quién es esta persona que está aquí? Eso es mi seguridad, doctora. ¿De qué? ¿Seguridad de qué? Mi seguridad porque él es el que me cuida por el oro que uso y eso para que no me saltes por la calle. Ah, vamos a darle un break porque aquí tenemos dos excelentísimas personas con quien nunca hemos pasado ningún problema, ningún percance y entonces estaría el señor aquí de más. Sí, doctora. Usted confía en su seguridad, pero yo confío en él, que es mi seguridad. Retírame al guardaespaldas. Ok, vamos a ver. Mailín, estás demandando al señor Cadena Man Lázaro. Lázaro Cadena Man. Sí, correcto. Explícame por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo estoy demandando aquí a, bueno, como ya te dijo Lázaro, más conocido actualmente como Cadena Man porque él está usando la imagen de mis hijos en las redes sociales. Él está lucrando con esto. Ve, yo tengo dos niños, le voy a explicar. Dos niños son jimahuas, son mellizos los niños. Nosotros teníamos una relación. ¿Tú tuviste una relación con él? Sí, yo tuve una relación con él. Él no es el papá de los niños. Pero el problema está, doctora, en que subió unas fotos para las redes sociales y entonces tiene muchísimos, de hecho le traigo una evidencia. Si usted quiere yo se la enseño. Sí, ven, enséñamela, ven. Ahí sale cuántos views tiene, todas las cosas. Los niños están que no quieren andar, no tienen oro. Les regaló dos cadenas a los niños. Bueno, los niños ahí. A ver, esta es la página de él. Esa es la página de él. Cadena Man 8984. Esos son seguidores, doctora, que tengo. Seguidores. Vuelve a tu podio. Si tú le permites a él andar, a los niños andar con él, él le regala las cadenitas. No, no, lo que me molesta con las cadenas, el problema está en que hubo un incidente, bueno, de hecho fueron dos. A ver. El primer incidente fue, los niños tienen una nana que los cuida. ¿Ves? Y yo estaba, el niño estaba en el cuarto y casi se ahorca con una cadena, con una de estos barrotes de la cama. Ajá. Casi el niño se ahorca. Yo sentí la nana gritando. Yo fui corriendo a ver el niño. Estoy hablando, por favor. El cuidado que tú le das a él. Fui a ver, él tiene, que lo cuide, los dos. Ajá. Voy a ver qué estaba pasando, porque fue un escándalo horrible y el niño casi esmorecido. Obviamente ya desde ahí, desde ese momento, yo no quiero que use ni una cadena, porque el niño se puede buscar, porque yo quisiera que tuviera el grosor de la cadena. Claro. No es cualquier bobería, usted sabe. Claro. Bueno, y eso fue, vamos a poner que lo de menos. Y está, lo segundo fue que fue el parque con los niños también una vez, hace poquito, y lo asaltaron. Pero no fueron directamente a él, fueron directamente a los niños, obviamente. ¿Y el guardaespaldas dónde estaba? Sí, mi seguridad estaba conmigo. Gracias a que estaba el guardaespaldas. Exactamente. Gracias a él no pasó a mayores. Se salvaron los niños y todo bien. No pasó a mayores, sí. No pasó a mayores, sí. Pero sí fue bien grande el susto, doctor. Yo no quiero, de hecho, lo segundo que le quería decir, que vaya a recoger más a los niños, ni nada, porque yo no se los voy a prohibir, porque él se ha portado como un papá para ellos. Pero no quiero que vaya a recogerlo más cuando lleve todo ese rellero de cadenas, porque realmente ni los niños quieren andar ya sin nada de eso, ni para el daiquea, ni para ningún lado quieren ir sin las cadenas, para ninguno. Y aparte de eso, porque es un peligro. Si él quiere andar así, quedan de él. Entonces, ¿qué tú le exiges a él? Yo le estoy exigiendo la suma de 14 mil dólares. ¿Y por qué 14 mil dólares? Les voy a explicar por qué. A ver, 14 mil. Él se aparece en la casa con las dos cadenas de los niños. Yo tengo a mi mamá en Nueva York, mi mamá se me enferma, yo tengo que viajar, yo no tengo dinero. Yo fui, empeñé las cadenas. ¿En 14 mil dólares? No en una joyería, estoy hablando. No en una joyería, en una prestabilidad. ¿En una casa de empeño? Exactamente, en una casa de empeño. Me las valoraron en 11 mil dólares a pagar 14 mil en tres meses. Como a los... Un mes o algo así, me llamaron que tenía que regresar el dinero para atrás porque las cadenas no eran de oro 18. Yo no sé cómo es que el primero prueba que sí, porque nadie te va a dar un dinero si no estás seguro. Claro. Es que tú lo sabías. Yo te lo vi a ti. No, tú a mí no me dijiste nada. Tú a mí no me dijiste nada. Entonces, me están exigiendo ese dinero a mí porque yo lo pague para atrás. No sé de dónde porque no lo tengo. Pero eso no es culpa tuya. Es un problema de la casa de empeño. Es un problema de la casa de empeño. La casa de empeño falló. Te dieron 11 mil dólares sobre unas cadenas que no eran reales. Exactamente. Ellos son los idiotas. Sí, doctora, pero ella lo sabía. No era de oro. Ya un momentico terminar. Bueno, María, ¿a qué le importa? Ella fue para allá. Sí. La ofrendó. No, estafadora es tú, que eso estaba enchabao. No, todo era enchabao. Un momentico. Esos problemas de la casa de empeño. Pero ella usó mi nombre porque yo, como usted está viendo, yo tengo, mira, páginas enteras. Yo no sé nada tuyo. Yo tengo páginas de Facebook. Déjame terminar un momentico. Mira, espérate tu turno. Yo le doy la, ¿cómo es? A ver, le publico, he dado muchas publicaciones a los joyeros. Y todos, muchos joyeros me conocen y saben que todo lo que yo uso es oro. Ajá. ¿Y por qué entonces va a regalar a los niños esa cosa que es mentira? Ese hombre, no lo conozco de vista, pero me debe conocer como cadenamán. Y sabe que todas mis cadenas son de oro. Doctor, el fin es el siguiente. Déjame terminar. Bueno, a ver, entonces. Tengo que pagar ese dinero para atrás. Muy bien. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Tú respondes a la demanda y conversamos un poco más de quién tú eres, por qué eres así, qué buscas, qué quieres, etcétera, etcétera. No se vayan. Regresamos en sí. Mailín demanda a Lázaro, mejor conocido como cadenamán, por la suma de 14 mil dólares dentro de esta circunstancia. A ver, Mailín tuvo una relación de seis meses con Lázaro. Ella tiene unos mellizos que tienen cuatro años de edad. El tema es que él le regala a los niños unas cadenas y los niños ahora lo quieren imitar a él porque usted sabe, los niños quieren imitar a los adultos. Eso pasa. Y más allá, ella tuvo una emergencia una vez, necesitaba dinero y fue a una casa de empeño con las cadenas. Le dieron 11 mil dólares la casa de empeño. Me imagino que le hicieron la prueba del oro, lo que sé yo. Y ahora le están mandando a un cobrador porque han descubierto que las cadenas no eran de oro. Para nada. Ese fallo es de la casa de empeño. Pero de cualquier manera, ella quiere 14 mil dólares porque él ha estado usando fotos de los niños sin la autorización de ella para subirla a sus redes sociales. Y ahí está el meollo de este caso. Efectivamente, doctor. A ver, Lázaro. Lázaro, dime tú, ¿quién tú eres, Lázaro? A ver, como le explico, en primera vez no estoy usando la imagen de los niños para hacer dinero ni para nada. A ver, yo la conozco a ella desde Cuba. Yo tuve una relación con ella en Cuba. Cuando yo llevo a este país, tú sabes, Facebook, ¿verdad? Pero tú llegaste aquí hace cuánto? Hace un año y seis meses. ¿Y de dónde tú sacas toda la plata para comprarte toda esta? Porque tengo una compañía de limpieza que se llama Yo tengo aquí una tarjetita, se la puedo enseñar. Ok, bien. Con 57 trabajadores que me trabajan y tengo una compañía de rastra también. Y una compañía de cadena. ¿Y cómo tú hiciste? Pero, ¿cómo tú montaste estos negocios? ¿Puedo ponerme para...? Sí, sí, vuelve a tu podio. ¿Cómo tú montaste esos negocios hace nada más un año? Porque en Cuba también tenía las cadenas y tuve que vender algunas para poder llegar aquí. Vine como vienen todos los cubanos por Ecuador, pasando países y dinero que mandé desde Cuba a un amigo mío aquí. Él me lo guardó. Cuando yo llegué a este país, él me dijo que la rastra era lo que daban dinero, que comprar una rastra y tengo esos negocios. Entonces, un día yo voy a una discoteca y una página que se llama Me dicen que me quieren hacer un video y cojo más de millones y millones de views. Y entonces ahí es cuando me ponen el nombre de Cadena Man. Empiezo a sonar en las redes sociales, me empiezan a llamar la gente de los seguros, de las cafeterías. La página está monetizada, comercializada. A ti te pagan personas por poner sus anuncios en tu página. todo para hacer cosas. Y entonces, cuando yo vio a este país, para la parte que iba, yo le escribo a ella porque yo sabía que ella estaba aquí, le digo para ver, nos vemos. Yo veo que ella tiene dos niños. A mí me gustan los niños porque tengo un niño en Cuba también que también le pongo las cadenas. Yo un día voy para mi casa, le pongo las cadenas a los niños, le tiro una foto. Yo subí la foto de los niños para Facebook. Ahora, las cadenas que tú le reganas a los niños. Ella sabía que no eran de oro. No, yo no sabía que nada. Yo le dije que eran unas cadenas enchapadas en oro, pero que no eran oro porque yo, mi cabeza no está loco de ponerle dos cadenas de oro a un niño que es lo mismo que me pasó con el seguridad mío que fue a pasar. Sí, pero pasa igual y nadie sabe de lo que es. A ver, ¿tú tienes alguna evidencia? Sí, tengo una evidencia de lo que se dedica a ella porque en sí ella, en sí ella, es la descaraca y la mala. Oye, pero me respeta. Yo te estoy respetando. Me respeta. Yo no sé qué evidencia la que tú tienes. ¿Tienes lo que tienes? ¿Imágenes? Déjeme ver, señor director. Mira lo que se dedica la señora. Para eso, empeñó a ella las cadenas. Ven acá, mijito, pero ¿quién te dijo así que eso es una evidencia? Para irse para el casino a gastar dinero porque esa es la vía de ella. ¿Quién te dijo que esa es una evidencia que cualquiera un día va a un casino? No, no, no. Ok, perfecto. Que bueno, buena evidencia. Vamos a pasar al testigo. Tú tienes un testigo. Sí, yo tengo un testigo. Perfecto, al testigo del demandado. Ok. Yo tengo un testigo también, doctora. Perfecto, ya lo veremos también. Ah, después que fue a la casa a cobrarme el dinerito de las cadenitas de verdad, de mentiras de Cadena Man. Buenas, doctora. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Johnny. Johnny. Sí, pero pregúntele, Johnny, ¿qué es? Ojalá que tú estás hablando. Johnny, ¿qué? Johnny, ¿qué? Que Johnny Alicate le dicen y pregúntele por qué. Pregúntele por qué. ¿De verdad dicen Johnny Alicate? Sí, me dicen así, señor. ¿Por qué? Porque a veces usa una pinza, un alicate para arreglar las cosas en la casa. Déjame hacer un corto receso y a la vuelta escuchamos el testimonio de Johnny Alicate. Esto suena como una película de mafia de las antiguas de esa. Regresamos enseguida. Caso cerrado. Continuamos con este descabellado caso donde Maylin está demandando a su expareja Lázaro, el cadenamán, por la suma de 14 mil dólares. porque ella dice que él está usando la imagen de los hijos de ella que son unos gemelitos de cuatro años para beneficiar su negocio de las redes sociales. Sin mi autorización. Sin la autorización de ella. Bueno, señora Alicate, ¿qué viene a testificar? Bueno, le cuento. A mí me contrataron para cobrarle a esta señorita. Ah, porque tú eres cobrador también. Yo soy cobrador. Yo me dedico a trabajar con empresas, a cobrar las personas que no quieren parar como ella. Déjame hablar. Yo fui muy tranquilamente, usted sabe, muy pausivo, porque cuando uno va a cobrar, va a cobrar porque está cobrando su dinero también, usted sabe. Todo un negocio. Yo fui a casa y le mostré a la señora tranquilito, toqué su puerta, su dirección lo obtuve. Aquí está el documento que es una evidencia que me lo dieron. Donde fueron las cadenas que ella dejó. Eso es lo que supuestamente yo le debo porque eran falsos. Ok, ya, perfecto. Y me salió ya con el chanchullero, el cubaneo, tú sabes, dando para afuera y calentando. Pero como tú quieres que yo te salga a mí. Ella no me conoce a mí, yo voy a ir muy tranquilo para cobrarle el dinero. Ella me dice a mí, me alega, que eso es problema de Cadena Man. Cuando me dice Cadena Man, yo reacciono y yo conozco a Cadena Man, yo lo he visto en la farándula. Ok. Y le digo, ok, no hay problema, yo voy a hablar con él porque yo lo conozco. Me dirijo y lo veo. Conversamos y le explico el problema y él me dice a mí que ella está loca, que eso no puede ser porque esas cadenas no eran de oro, ¿me entiendes? Yo veo a ella nuevamente y le explico el problema. Digo, que a mí hay que pagarme mi dinero, sea como sea, porque yo estoy actuando suave porque lo conozco a él, está de por medio. Porque si hubiera sido otra persona la que hubieran enviado, oye, y no sé si ya no estuviera en ese podio, no sé, hubiera pasado. No, 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 locas, señores. Entonces, señorita, yo la controlo a la que tome chocolate y pague lo que debe. Y yo te voy a dar a ti un consejito de entrada. Desiste de cobrar esto porque el error aquí la cometió la casa de empeño. Efectivamente. Cuando tú vas a empeñar una cosa, si tú no lo pagas, no importa, porque tú te quedas con la mercancía. Eso es lo que es una casa de empeño. Si la casa de empeño falló porque creían que era oro, porque aquí lo escribieron, oro, 18 kilates. Ahí está. El fallo fue de la casa de empeño y te están mandando a ti a dar la cara por un error que cometieron ellos. Sí, pero fue con mi nombre. Así que piensa lo que te estoy diciendo. ese es mi trabajo, yo como eso. Y yo te estoy diciendo que estás cobrando una deuda que no tienes. Pero ella lo firmó, ahí está firmado. Y yo vuelvo y te repito a ti que si ella no paga, el remedio de la casa de empeño es quedarse con las cadenas que ellos determinaron eran cadenas de 18 kilates. Pero si es falso. Eso es problema de la casa de empeño que fue. Pero ella lo sabía, Eso no es problema mío. Ella lo sabía. No le no sabía nada. Que no importa. ¿Usó mi imagen? ¿Usó mi nombre? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen tienes tú? Cabece piña, por favor, hazme el favor. Pasemos al testigo de ella, anda. Esto no hace sentido. Esto es absurdo. Es correcto, doctora. Por favor. Completamente absurdo. Ya, y tú cállate también. No te unas al coro mío. Así mismo chanchullera. Bueno, a mí eso no me importa. Aquí cada acuerdo es como ese. Ok, ya. Mira, ¿y quién le puso eso ahora a los niños? Pero ¿quién te mandó a ponerle eso a los niños? Si las olas se las vendiste. Ey. Pero ¿quién te mandó a ponerle eso a los niños? Ellos lo quieren mucho, doctora. Oye, vengan acá. No, no le sigas poniendo cadenas a esos pobres niños. No se ven bonitos. No se ven bonitos. No, mira. A él le gusta la cadena. Oye, ven acá. A él le gusta. Vengan acá. Vengan acá. Déjame ver la cadena esta. Qué bebé. Como pesa. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Dime. ¿Cómo? Cayo. ¿Y tú ven acá? Oye, ven. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Oye, qué cadena es más fea. Qué fea está la cadena. ¿A ti te gusta? Aarón le está diciendo que se llama. Aarón. Ah, Aarón. Ok, Aarón. Bueno, ok. Mira, doctora, tienes más afinación con la nana que con la misma madre. Oye, pero no digas eso. El caso aquí no es de custodia. No, no, no. No estamos hablando de un caso de custodia. Así que no te equivoques. No te equivoques. Mira, Nanda, un cárcel para cobrarle el dinero. Los niños conmigo necesitas se ahorcan. ¿Qué vienes tú a contarme? Sí, doctora, buenas tardes. Mi nombre es Marielis. Y bueno, como ya se sabe, yo soy la nana de los niños. Ajá. Los cuido desde que tenían un año. Sí. Yo de hecho tengo experiencia con niños porque fui maestra en Cuba de primaria. Ok. Roberto, pásame los expertos, dale. En estos momentos tienen una obsesión con el oro. Específicamente con las cadenas. Yo a él, él va a la casa y todo, no tengo mala relación con él. Yo lo que no estoy de acuerdo. En que tenga tanto, tanto contacto y estas cadenas tienen que eliminarlas. Sí, no tiene por qué. Ellos no tienen por qué tener ese contacto con él y las cadenas. Está bien, perfecto. Ya te entiendo. Te voy a pedir que te retires con los niños. Sí, doctora, ¿cómo no? Porque vamos a tener aquí ciertas demostraciones y yo creo que ellos van a ver. Gracias por tu testimonio. Niño, no le pongas más cadenas. Doctora, que se ve bonito. Que no le pongas. No se ven bonitos. No, no. Y no lo entiende. Por favor. ¿Y esas cadenas tuyas son de oro? Sí, todas son de oro. ¿Y se las está dando así a los niños? Bueno, están aquí. ¿Ha echado una para acá? ¿Qué te pasa? ¿Usted me la mira a usted? ¿Cuánta bobería con los niños? ¿Ha echado una para acá? Tenemos aquí al señor Jorge Cabezas. Carvajal, quien es joyero y prestamista. Sí, señora. Y tenemos a Patricia Gavilán, quien es tazadora de oro. Ok. Antes de tazar y a darle la demostración de cómo tazar, hábleme un poco de esta situación que estamos viendo aquí. Bueno, es nuestra responsabilidad colectar una identificación legal de la persona, identificar que la pieza sea oro, valorar la pieza y determinar cuánto nosotros estamos dispuestos a prestar por ella, explicar los términos por cual se hace el préstamo y usar un formulario que ha sido autorizado por el Estado y por Talajasino y se llena de esta manera. Venga, enséñenmelo. O sea, que cuando ella fue a empeñar las cadenas aquellas, este era el documento que tenían que darle y no el recibito este. Correcto. Y ese documento, nosotros nos quedamos con una copia, se le entrega una copia a ella y una copia va al departamento de policía. Ahora bien, la persona no paga. ¿Cuál es el remedio de usted? Me llama a mí, yo le cobro. Tú cállate, muchacho. No, señor. ¿Cuál es el remedio de usted? Bueno, en el caso de nuestra compañía, nosotros no mandamos cobradores a la casa. Claro que no. ¿Cuál es el remedio? Simplemente revendemos esa pieza o la fundimos y en el caso este... Se quedan con la cadena. Sí, sí. Pero si el error, si ustedes hubieran cometido un error y hubieran tasado una cadena que no era de oro, ¿quién tiene que asumir la pérdida? La compañía. ¿Cómo se sabe si algo es realmente de oro o está bañado en oro? Bueno, tenemos dos métodos que son los que usualmente se analizan en el momento que la prenda llega a la tienda. Se puede rayar con una piedra un poco más rústico y los ácidos de cada quilataje. En este caso, tenemos la última tecnología que este equipo, mediante rayos X, nos analiza la prenda y nos da con gran exactitud el quilataje. Se ahorra mucho tiempo. Mucho tiempo. Ok, vamos a hacer un experimento. Vamos a usar una de las cadenas de cadena man para determinar si estas son o no son de oro. Permiso. Estamos listos para analizar. Como usamos rayos X, no debemos tener contacto, pero... Usualmente esperamos 10 segundos y nos debe decir ahí en... ¿Ya ves el colorcito naranja, rojito? Sí, aquí más, que es 10 quilates perfectamente. O sea, que no es de 18. No, pero eso realmente no es nada malo. No, 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 está bien, está bien. Está bien. Pero es de oro. Sí, cómo no. Esa cadena es de oro. Cómo no, es de oro. A ver, déjame para que la cámara lo pueda ver bien. A ver, la medalla. Mira, la medalla es de más quilates. Va a ser como 18. Ajá. Efectivamente. Efectivamente, ya, ya. Después de 17.70 ya sabemos qué es. Está perfecto. La medalla es de 18 quilates. Esta máquina hay que calibrarla, hay que mantenerla. ¿Falla en algún momento? Sí, está bien calibrada, tiene sus medidas, todo, tiene su actualización y todo. No tiene por qué fallar. Pero como le digo, tenemos otros métodos de probarlo y no. Perfecto. Muy bien. Gracias, doctora. A ustedes. Doctora Menéndiz, la nana dice que los niños están obsesionados con el oro. Son niños que tienen cuatro años. Sin duda alguna que ellos sienten una gran emoción de verlo a él. Pero yo no creo que es por el oro, yo creo que es por la figura paterna. Correcto, doctora. Estos niños no tienen otra figura paterna que no sea él. Y han formado una alianza bien fuerte con eso, entonces es normal que el niño trate de imitar a la figura paterna y por eso están copiando algo. Lo que hiciera cualquier niño, decisión del caso. Te niego la demanda en su totalidad porque si tú le das a los niños para que visiten, para que les dé cadena, para que se los lleve al parque, para que... Y tú sabes quién es él, y tú sabes que se retrata, y tú sabes que vive de los medios, de los social media, y tú sabes que este es él, este es su personalidad. Tú tenías que saber que él iba a retratar a unos niños y encajetar la foto en el Facebook de él. Así que ese es tu problema. Te niego la demanda, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Gracias.